En esta ocasión, vamos a hablar de la visualización de esquema jerárquico. Si están interesados en alguna otra visualización, algún otro tema de Power BI, háganos saber en los comentarios. Bueno, empecemos. Acá rastré dentro de mi informe esta visualización de esquema jerárquico. Entonces, ¿qué necesitamos para desplegar datos sobre esta visualización? Vamos a arrastrar primero el campo que queremos analizar, que es un valor que puede ser adicionado o puede ser una medida. En este caso, yo tengo calculado acá un dato que se llama materia prima. Entonces, lo que vamos a analizar es de qué se compone este valor. Entonces, podemos traernos varios campos de detalles o descriptivos. Por ejemplo, yo voy a traer acá lo que es la provincia. Vamos a traernos acá también lo que es la finalidad. Voy a traerme lo que son los tramos y también el tipo. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar esta medida sobre estos otros campos descriptivos. Ahora, ¿para qué funciona esta visualización jerárquica? Podemos abrir este dato y explicarlo por estos valores. Por ejemplo, yo quiero saber cómo se compone este por el tipo de extracción que se realiza. Y le vemos que aparece acá, ¿no? Entonces, según lo que se realiza, nos dice gas licuado, diésel, gasolina y tal. Y así podemos seguir abriendo este dato. Por ejemplo, si me interesa más, digamos, este tipo diésel, entonces digamos que lo quiero abrir por la finalidad. Me dicen extracción de petróleo, extracción de mineras y tal. Entonces, si le vemos, podemos explicar la composición de este dato por los otros campos que tenemos en la visualización. Ahora, también es necesario comprender que este también es una visualización de inteligencia artificial. ¿En serio? ¿Cómo funciona esto? Vamos a verle acá, por ejemplo, voy a ponerle acá materia prima y le voy a poner acá que me indique por el valor más alto que considere. Le voy a poner valor alto y le vemos que ahora me despliega lo que es la provincia, ¿sí? Entonces, de esta manera está analizando cuál es el valor más alto que componría la medida que estoy analizando. Igual puedo explicarle por el valor más bajo. En cambio, veamos, le podría decir, ahora explícame por el valor más bajo de esta provincia. Y si le vemos, se despliega aquí las líneas que me enfocan hacia gas natural, donde dice que tiene una contribución de cero en el campo tipo. ¿Sí? Ahora, otro análisis que también podemos hacer, por ejemplo, voy a quitarle este de acá, le voy a poner acá la provincia. ¿Listo? Y vamos a abrir este dato de acá. Entonces, miren, lo vamos a abrir acá por valor alto. Y le vemos que me indica un único valor. En este caso es el de tramos. Ahora, ¿a qué se debe que se realice este análisis? Vamos a verle acá en la parte de formato a su objeto visual. Me dice qué tipo de análisis es el que quiero realizar. Entonces, aquí está la opción de escoger, viene de manera predeterminada como absoluta. Entonces, al escoger absoluta, encontró un campo con el valor más alto para este campo que se pueda explicar. Ahora, si hacemos el análisis por relativo, en cambio, en relativo me va a abrir por el valor más alto en comparación a otros valores o datos que se encuentren sobre esa columna. Ah, ahora entiendo. Tardé un poco, pero puede ser por el cansancio. Entonces, se puede hacer el análisis de esta manera. Le vemos que es una visualización que puede darnos valor agregado a nuestro análisis en Power BI. Y bueno, esto es así todo por hoy. Nos vemos en otro momento para más consejos de Power BI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!